Y con esta nos vamos hasta la sierra de Juárez, Oaxaca, pura ley de la sierra y ¡ah! ¡Arriba, Santiago! ¡Puro 25 de julio, primo! Y ahí le va el saludo para el señor Orlando y para la señora Rosa, para Alex y para Jenny y ¡échenle ganas! Y échale ganas, Lalo, para que no te apantaguen, primo, y ahí se va Marjito, súbele a tu radio ¡Y ahí le va para los compas del grupo Tumao! ¡Y no se me agüite, parientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!